Bonitos errores allá, tal vez no nos, no nos, como le expresaría, queríamos un golcito para llevar la ventaja pero es abierta, podemos ir a hacer un planteamiento bonito, inteligente a Aredia, proponer, quiero ver a Aredia proponiendo, usando las bandas, no jugando a pelotazo para propiciar un error, entonces quiero verlos como le dije, tienen el título de favoritos, la afición va a estar empujándolos a ellos, pero va a ser una final muy abierta, ya nos ha tocado ir a cerrar allá, nos gusta jugar allá, y creo que tenemos para ir a hacer mucho baño Una serie típica de Ramírez, bien cerrada, como a él le gustan ir a jugar allá No le gustan, a él le gustaría ganar 3-4-0, pero se da, se da que son cerradas, las sabe manejar, nos permite eso a nosotros para manejarla bien, entonces como le repito, creo que podemos ir allá, mostrarnos, hacer un buen juego y quedar campeones ¿Qué se dijo el Camerino después de este partido? Nada, nada, que estamos más vivos que nunca, creo que, no sé, no sé la verdad, no soy de periódicos, ni nos subestimaron por ahí nos posaron un tatillo que nos querían venir a ganar acá, cerrar la serie acá, entonces quiero, quiero, quiero verlos jugando a ellos allá, con la afición de ellos, con la presión para ellos y nosotros bien concentraditos, tácticamente, físicamente, jugando con el corazón, en estas finales juega mucho y creo que estamos para hacer daño ¿Estás esperando la oportunidad? Claro, claro, son sueños, son metas, creo que, que vivo el día a día, creo que, me preparo bien durante la semana quiero jugar, quiero, quiero mostrarme, pero, pero estas, estas ocasiones no son, me dejan en la gradería pero, pero es que me da más fuerza para lograr el sueño y la meta que tengo ¡Gracias!